7. La hiena. La hiena es el carnívoro grande más común de África. A pesar de su reputación de ser cobardes y tímidas, las hienas pueden ser audaces y peligrosas. Pueden atacar a otros animales depredadores y a los seres humanos. Las hienas y los leones a menudo se pelean por los mismos territorios y cazan las mismas presas. Esto conduce a una fuerte competencia entre los dos animales. Se roban entre sí el alimento y matan a las crías de sus enemigos. La hiena manchada caza y mata en manadas. Asimismo, pueden atacar a un león. Solo en manada podrían causarle daño a estos felinos. 6. Elefantes. Pocos animales pueden enfrentarse a un león en una confrontación uno a uno. Los primeros que vienen a la mente son los animales que son grandes y están dispuestos a enfrentar a un león. Los elefantes son lo suficientemente grandes y fuertes como para enfrentarse a un león solo. De hecho, se necesita un gran grupo de leones para derribar un elefante. E incluso entonces hay pocas posibilidades de éxito. También se sabe que los elefantes arrojan troncos o árboles a lo que creen que es una amenaza. Así que imagina lo que le sucedería a un pobre león lo suficientemente ingenuo como para atacar a un elefante o resistir a uno de mal humor. 5. Hipopótamos. Los hipopótamos son animales semiacuáticos a los que les encanta el agua. Pasan hasta más de 16 horas sumergidos en pantanos y ríos donde les gusta revolcarse sobre el barro, lo que les protege de las picaduras de mosquito. Sin embargo, detrás de estos curiosos mamíferos se esconde uno de los animales más agresivos y peligrosos, siendo una de las especies que más muertes causan en el continente africano por delante incluso de los temidos leones. No tienen miedo de enfrentarse a un león o unos pocos según el caso. Pocas veces se puede ver un león atacando un hipopótamo. 4. Búfalos. Se sabe que los leones cazan y matan búfalos del cabo. Pero un solo león matando a un búfalo adulto es un evento raro. Solo para darte una idea de lo que el búfalo es capaz, en realidad se los considera más peligrosos que los leones. Algo de eso se debe a que los búfalos son muy agresivos cuando son provocados. Incluso se sabe que persiguen y han matado cazadores. Con un peso de más de media tonelada, los búfalos son lo suficientemente fuertes como para atrapar a los leones y lanzarlos al aire. 5. Los leones siempre desconfían de los búfalos, ya que viajan en manadas que son muy numerosas. Un solo león casi nunca atacará a un solo búfalo a menos que sea un ternero. 3. Osos. Los osos son un poco más lentos que los felinos, pero lo compensan con todo el exceso de grasa y pelo que tienen. Son como tanques. Un oso grizzly luchará contra una manada de lobos por un cadáver. Ese pelaje y grasa ayuda a protegerlos contra las fuertes mandíbulas de los lobos. Dado que un oso polar es mucho más grande y tiene poca competencia por la comida, lo más probable es que no tenga miedo de luchar contra el león. Después de todo, se sabe que algunos osos polares sacan a las ballenas beluga del océano cuando están atrapadas y necesitan salir a tomar aire. Esa es la fuerza bruta en su mejor momento. Sin duda, podrían acabar con un león. 2. Cocodrilos. Las peleas en el mundo animal son algo bastante común, y más si nos centramos en los cocodrilos. Los cocodrilos son unos animales carnívoros que suelen ser los grandes depredadores de las zonas en las que viven. Su mordida tiene una fuerza de presión de 1700 kilos y es capaz de arrancar vidas en cuestión de segundos. Con 80 dientes afilados y la mandíbula, el mordisco de los cocodrilos es 3 veces más fuerte que la del león. Son casos muy extraños, pero es posible observar enfrentamientos entre ambas especies, y dependiendo de las circunstancias, el cocodrilo puede matar a un león. 1. Las jirafas. Las jirafas a veces son atacadas por los leones, pero como el búfalo, son muy peligrosas. De hecho, se han reportado algunos casos de leones asesinados por jirafas. Ellas pueden atacar a un solo león, y se saben que los matan moviendo la cabeza como un palo de golf. Este ataque causa una gran cantidad de daño y, si se hace bien, puede destruir huesos importantes en el cuerpo de un león. También tiene piernas largas y poderosas que podrían dar patadas mortales. Patadas que pueden destrozar el cráneo de un león con facilidad. ¡Es increíble! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!